Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, para comenzar decir que el Virreinato del Río de la Plata fue creado en 1776 por órdenes de Carlos III. Si bien esta primera fundación fue de carácter provisional, en 1778 se realiza la definitiva. También decir que abarcó los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, parte del sur de Brasil y el norte de Chile. La capital fue situada en Buenos Aires, fundada en 1580 por Juan de Garay. Continuemos hablando sobre las causas de la creación de este Virreinato. Bueno, decir que las causas de la creación de este Virreinato surgen de la necesidad de la Antrópolis de defender sus posesiones al sur del continente de las invasiones de otras potencias coloniales, como lo era Inglaterra y Portugal. También decir que al encontrarse todas estas zonas bajo administración del Virreinato del Perú, el tráfico entre Lima y Buenos Aires era muy lento y hacía difícil organizar la defensa de Buenos Aires en caso de un eventual ataque. Continuemos hablando un poco más sobre este Virreinato del Río de la Plata, particularmente hablar sobre sus características, comenzando con la creación permanente. El proceso de esta creación permanente trajo muchos cambios. Una vez firmada la paz el 15 de octubre de 1777, Ceballos llegó a Buenos Aires. Casi un mes después, autorizó totalmente el comercio libre con Perú y con Chile. Posteriormente, debemos decir que otra medida fue la de prohibir la extracción de oro y plata si no pasaba por el puerto bonaerense y así de esta forma perjudicaba a los comerciantes de Lima. Por último, debemos decir que el 27 de octubre de 1777, Carlos III emitió otra real cédula con la que daba por constituido el Virreinato. Con esta orden, acababa con su carácter personal y excepcional y significaba el fin de la misión de Ceballos. Continuemos hablando un poco más sobre el Virreinato del Río de la Plata. En este caso, hablar sobre la división territorial. Bueno, decir que en 1782 España creó las intendencias, por lo que el territorio del Virreinato se dividió en ocho intendencias. Buenos Aires, Paraguay, Tucumán, Mendoza, Santa Cruz de la Sierra, La Paz, La Plata y Potosí. Posteriormente, en 1783, se agregaron las gobernaciones de chiquitos y mojos al Virreinato. En 1784 se creó la intendencia ubicada en la provincia de Callao, con capital en Villa de Puno. Y por último decir que, de esta forma, el Virreinato abarcaba una extensión que comprendía más de la cuarta parte del continente y poseía las regiones más ricas con el sistema fluvial más potente. Observemos un mapa desde 1776 a 1810 donde figurarán las intendencias mencionadas anteriormente. Continuemos hablando un poco más sobre este Virreinato, particularmente hablar sobre su economía. Bueno, en cuanto a su economía tenemos que decir que continuaba con el modelo de extracción y exportación al igual que la Metrópolis y otros Virreinatos. Sí destacar el caso de la ganadería, que fue de importante relevancia que mantiene hasta el día de hoy. En cuanto a la minería, no tenía un lugar privilegiado, como sucedía en otros Virreinatos, con excepción de yacimientos que se explotaban en lo que es actualmente Bolivia. Y por último decir que, sin embargo, se exportaban grandes cantidades de plata y oro desde el puerto de Buenos Aires, pero era mercancía que llegaba desde el Alto Perú. Pero continuemos hablando un poco más sobre este Virreinato, en este caso hablar sobre la organización social. Bueno, en el caso de la organización social, el origen y la raza eran los factores fundamentales en la estructura social del Virreinato. En la cúspide estaban los españoles blancos peninsulares, a los que le seguían los criollos hijos de los españoles, pero nacidos en América. Siguiendo con la estructura social, en la parte baja se encontraban indígenas y negros, llevados desde África como esclavos para trabajar en el campo como sirvientes. Y por último decir que existía una clase baja bien definida. Estaba compuesta por los sectores de población de castas de mezcla, esto es, aquellos cuyos orígenes se encontraban en el mestizaje entre los distintos grupos étnicos. Sigamos hablando un poco más sobre este Virreinato, en este caso hablar sobre ciertas revoluciones y rebeliones. Bueno, decir que el 25 de mayo de 1809 se produjo la rebelión de Chugisaca en la actual Sucre y la Real Audiencia de Chacras, apoyada por sectores independentistas, destituyó al gobernador y formó una junta de gobierno. Y en cuanto a las rebeliones que se dieron, también decir que los partidarios de la independencia comenzaron a ganar influencia y lograron que la rebelión se extendiera a la paz. Todo esto trajo momentos de mucha tensión. Continuemos hablando sobre la desintegración de este Virreinato del Río de la Plata. Bueno, para comenzar decir que las rebeliones continuaron destacando la llamada semana de mayo en Buenos Aires. Esta se produjo entre el 18 de mayo de 1810 y el 25 de mayo. Decir que el resultado fue la destitución del Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y su sustitución por la primera junta de gobierno. Y por último decir que la reacción del Virrey del Perú fue reincorporar a su territorio las Intendencias de la Paz, Potosí, Chugisaca y Córdoba del Tucumán. Además, también se anexó Cochabamba y Salta del Tucumán. Sigamos hablando un poco más sobre este Virreinato del Río de la Plata, particularmente hablar sobre su final. Bueno, para comenzar debemos decir que en febrero de 1811, la población rural de la Banda Oriental rechazó la autoridad de Francisco Javier Elío, quien había trasladado la capital a Montevideo. Posteriormente, en 1813, se dieron victorias de los independentistas al mando de Manuel Belgrano. Finalmente, el 20 de febrero de 1813, las tropas realistas fueron expulsadas de Salta, quedando a las provincias del sur en manos de los rebeldes. La guerra aún continuó durante varios años. Y para finalizar, decir que el 6 de diciembre de 1822, todo el territorio de la actual Argentina quedó libre de la presencia militar española. España reconoció la independencia de Argentina en junio de 1860, de Bolivia en febrero de 1861, de Paraguay en abril de 1882 y de Uruguay en octubre del mismo año. Bueno, esto es todo por hoy, como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!